Uy, Aquino, canta tu canción la de Azor Mato. Haz canola de Pene de Mono. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el iris hermano. Cántala, güey, por favor, güey. Un sueño, güey. Ya. Con todo, Aquino, con todo. Tú me haces el cover, tú me haces el cover, ¿o qué? Ahí, ahí, debajo de... Tú y yo bebé, el pene de mono. Siempre estoy pensando en pene, en pene de mono. Tú estás solita y yo te mamo. Bueno, un poco raro, ¿eh? Vamos a mamar pene como loco, chabón. Que los panas míos también mamán pene de mono. Ok, así. Ah, hola, hola. Un saludo a la Mesa 8. Un saludo a la Mesa 8. Peneflex. Increíble, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Peneflex. Peneflex. ¡Oh! 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 Les salió bien. Chupando todo el pene. Chupando el pene todo el lío. Muchachos, ese es cine. Oye, voy a sacar mis temas. Se vienen cositas. Finally, finally. Deberías. La de Fine es el Freddy, güey. Se vienen cositas. Digo, que suena y se cante la de Milocogot. ¡Uh! ¡Ay, Milocogot! 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 Se lo aprendió, güey. ¡Ay, Milocogot! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le salía bien, güey! ¡Oigan, qué hecho! Oigan, qué hecho.